Mi mamita me llamó a la mesa a la hora de comer Pero en la ventana estaban mis amigos diciéndome ¡Apúrate! Por comer muy apurado, por querer ir a jugar Me quedé atragantado y no podía respirar Por comer muy apurado, ¡ay qué hipo que me dio! No me fui a ningún lado y mi mamita se enojó Por comer muy apurado, por querer ir a jugar Me quedé atragantado y no podía respirar Por comer muy apurado, ¡ay qué hipo que me dio! No me fui a ningún lado y mi mamita se enojó Hay que hacerle caso siempre a nuestra mamita Cuando ella nos dice, ¡coman con cuidado si no se van a atragantar! Por eso hay que hacerle caso siempre a nuestra mamá Cuando ella nos dicen, ¡coman con cuidado! ¡O si no se van a atragantar! Por comer muy apurado, por querer ir a jugar Me quedé atragantado y no podía respirar Por comer muy apurado, ¡ay qué hipo que me dio! No me fui a ningún lado y mi mamita se enojó Por comer muy apurado, por querer ir a jugar Me quedé atragantado y no podía respirar Por comer muy apurado, ¡ay qué hipo que me dio! No me fui a ningún lado y mi mamita se enojó